No, después no, todo bien con la UBA, buena onda. Sí, la verdad que nosotros el año pasado teníamos la camiseta puesta de la UBA y hace unos 15 días cuando nos juntamos era bueno ver qué cosa mala podemos decir de la UBA y no podíamos, o sea, hay un montón de cosas malas, ¿no? Después yo en mi casa me acordaba, sí, podría contar un montón de cosas que la verdad que no fueron tan buenas. A mí me pasó con mi primer documental, que fue con otro director de la carrera que fui a pedir ayuda, aunque sea para que me imprimieran algunos afiches, no sé, en el centro de estudiantes, alguna cosa así, y medio que no me tiraron una soga, no tuve ningún apoyo, ¿no? En algún momento participaba un poco más, me desencanté bastante en general en su momento de la política de franja, me pareció abominable, y desde entonces para acá no me reencontré con la carrera. Yo me acuerdo de las discusiones en las que yo acompañé a Paraná para discutir los puntajes que nos asignaba un tal Macera. Los cálculos que hacían para asignarnos el puntaje por alumnos eran obscenos, y lo único que podías hacer era recagarlo a puteadas al tipo, no podías hacer otra cosa, porque te imponían esa lógica de la autoridad absoluta, no había espacio de discusión de eso que era objetivo, era un puntaje por cantidad de alumnos. Y vos no podías bancar ni una titularidad con eso. Yo me cagué a puteadas en su momento con este sujeto, y no encontré, digamos, mucho eco, salvo la indignación en general de otros colegas, que obviamente para no perder, todos terminamos diciendo, bueno, conservemos el espacio, que es lo único que tenemos. Un tercio de nuestro cuerpo docente da clase gratis, otro tercio de nuestro cuerpo docente cobra menos de lo que le corresponde por su designación. Esa vergüenza de la gente que ha vaciado la universidad, también me ha hecho completamente escéptico de la forma en la que fue manejada la carrera durante esos años. Ahora la verdad que no sé. Este año hemos todos demostrado que no hay tragos. Hace una semana tenemos director de carrera, o sea, terminamos el año lectivo gracias a los alumnos y al cuerpo docente, con una convicción tremenda, sin hacer perder materias a nadie, sin un director, eso es una genialidad. Hay una responsabilidad fuerte en los alumnos también, que en general se esquiva, porque los alumnos, no solamente de la carrera nuestra, sino de todas las otras carreras de cine, nunca se han organizado entre sí para ser representativos y por lo tanto tener peso en las decisiones políticas, que me parece que es importante. Porque no les pasarían tanto por arriba como les pasan si tuviesen la disciplina, digamos, y la voluntad de organizarse y de salir de manera representativa a pedir las cosas que les corresponden. En el caso del cine se basa totalmente en relaciones, en conexiones. Entonces, yo creo que tiene que arrancar la carrera articulando y después proyectando a sus alumnos. El centro de producción sería un lugar donde la gente viene a realizar sus proyectos, una suerte de ensayo con red, antes de entrar en el mercado, ya sea de corto, medio o largo metraje. Y tratar de hacer producciones para la propia facultad, en términos didácticos, hacer trabajos para terceros, que vaya a los festivales, que vaya a otros lugares. Que contenga y estimule las ganas de filmar al alumno, es el ideal. Tanto al alumno como al graduado. La estructura del centro de producción está a disposición de los alumnos y los graduados. La idea es que empezar a armar proyectos, traer proyectos también, y aceptar proyectos que alguien proponga, que se puedan ir haciendo de esa manera, conformando equipos un poco a la manera en que se trabajó en el documental. Y esto como proyecto pedagógico me parece que es interesantísimo y ojalá pueda seguir en continuidad esta cosa de una producción que integre alumnos egresados y docentes y abra espacio y dé legitimidad a este cuerpo que es gigante. Y ustedes van a tener una cámara y van a dar la posibilidad de entrevistar, desde un lugar institucional, fabulé de, por la carrera de Macri y Jhonny, del documental, a gente a la que por ahí no tendrían fácilmente acceso por ahí de otra manera. Bueno, saquen el fumo, averiguen cosas. Averiguen cosas que les pueda servir a ustedes. Esa es la perspectiva desde la cual queremos que cada uno se enfoca. De un lugar comprometido. Comprometido, personal. Cuando ustedes dicen acá, les puedo sacar el fumo. No, porque el hecho de venir con una cámara y con esta pauta, anda y registra lo que para vos es importante. Y si querés conocer a un director, vas y le haces una entrevista. Si querés averiguar cómo es un sistema de producción o de distribución, vas a buscar a los distribuidores y le haces las entrevistas. Y de paso haces contactos. Estás utilizando la herramienta audiovisual para involucrarte, meterte. Y eso, al mismo tiempo, compartido con los otros alumnos que están haciendo estrategias comunes. y acompañado por los docentes y con una referencia en los graduados. Esto no era así antes. Yo no tengo recuerdo de haberme encontrado así con algunos docentes y con muchísimos compañeros, pero no con gente de la FAU. Todo lo que hemos participado, hay una cosa muy generosa de las cosas que se den sentido. Hay una cantidad de cosas que no son fáciles de escuchar. En cualquier momento se tienta un ladrimón. Los espacios que son, no es lo que han hecho, que hay que mantenerlos en el que son. En definitiva también, son una consecuencia política de ese espacio. No lo supo a vos, no lo supo a vos. No sé, al resto, ¿qué le pareció? Yo, perdón, me presento brevemente como potencial estudiante de cine. Bueno, primero, antes que nada, le fundan esta película para aquellos que están dudosos entre seguir cine o no, o aquellos que realmente se debaten entre varias escuelas de cine. Soy una virtudel totalmente de festival desde hace años y me encuentro con este espacio, digo, y ahora se me encuentro, quiero seguir esto. Y digo, qué bueno que ustedes puedan poner así, tan enfrente de todos y, digamos, con estos despojos, realmente lo que es la carrera. Porque realmente, si bien esta carrera probablemente esté basada en la comunicación, se nota una incomunicación increíble que, bueno, sería bueno empezar a animar y esto me parece un modo perfecto de empezar. Entonces, esa es la verdad. A mí me parece que también lo que estuve viendo hoy, de lo que hablaban los directores, te dan como ganas de seguir y de empezar a hacer cosas y salir a filmar ya, no sé, me da esa sensación. Así que nada, les agradezco a ustedes por lo que nos dijeron. Yo tenía un día de mierda, pero con esto... Vamos a seguir. ¡Un aplauso! En realidad un documental es más que producir un registro o tanto como producir un registro en la medida en que registra una mirada esa mirada siempre tiene un interés es decir que documental más que registrar busca producir una realidad Nuestra idea es con esto generar una transformación dentro de la carrera donde básicamente se asuma que la carrera somos todos docentes, alumnos y que los alumnos se tienen que apropiar Bueno, no, de nada La verdad es un gusto haberte encontrado acá y en esta situación Sí, de verdad No, y uno putea mucho y después Dice lo bueno que... Te están robando Sí No, no, que putea la carrera y después el amor que uno tiene Aparece Todos los grabados dicen cosas muy parecidas Está bueno en los chichitos Juan Berlo me traje la señora No se les puede dar una fila El tipo que llega no es un tipo que La queja, la queja, la queja en ellos No, no Mientras uno no participa de ese proceso de cambio no te podés quejar Claro Sí, es así Por eso, bueno, uno elige también, bueno o te pones tu energía para cambiarlo O salís a suplir lo que no te da la facultad Y no reinies de eso Simplemente eso Bueno Eh, a cámara Siempre cuando estaba de estudiante Soñaba con poder hacer las películas que veía Encontraba cierto tipo de películas que analizaba Y cierto tipo de películas que decía Esa es la que quiero hacer yo Esa, esa es la Diferentes películas que me aparecían atractivas Incluso unas simples como Jacques Tati Cuando la fui a ver con mi papá Y no era estudiante todavía Dije, ay, yo se la quiero hacer, ¿no? El tío de Jacques Tati Y bueno Logré hacer mi primer película Junto con todo un equipo de estudiantes de la UBA Estoy ocupando ahora este sillón De la primera película Así que yo me voy a hacer la segunda Se los dejo a ustedes Y espero que pronto Lo puedan ocupar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!